Ahora, hace poco salió en el diario, creo que no le corría a la competencia con Juan. Yo no lo veo de esa manera. Más bien, de él voy a aprender, no solamente yo, sino los demás jugadores. Te lo digo en título personal, porque de alguna u otra manera ha jugado en la posición que yo estoy jugando. Y eso a mí me va a ayudar, en particular me va a ayudar mucho, obviamente los consejos que él te pueda dar. Es un jugador de mucha jerarquía, un jugador que ha estado en selección, ha estado en buenos equipos en Europa, llámese la Fiorentina. Y bueno, el nivel que él ha adquirido, la experiencia, sé que lo vamos a aprovechar de la mejor manera. Así que cualquier consejo de Juan Manuel va a ser bien recibido y eso va a ayudar. Así que yo lo tomo de esa manera, no lo tomo por una parte de repente, como se dice, ponerme nervioso o pensar de que tengo que estar a la altura de ellos. Eso me va a dar trabajo de día a día. Y como te digo, estoy en un buen grupo, me han recibido de la mejor manera, Hernán, John. Así que eso te deja tranquilo, eso te deja tranquilo para trabajar bien y te puedas superar día a día.